Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual os voy a estar enseñando a como descargar este mapa y es que este es el mapa de SkyGrid, un mapa en el que pronto vamos a hacer un sobreviviendo 100 días así que muy posiblemente os lo estoy dejando en la descripción si es que ya lo he subido pues muy bien, ¿cómo se descarga este mapa? pues muy muy simple básicamente vamos a ir al link que tendremos abajo en la descripción y lo que vamos a hacer va a ser darle a Downloads, nos va a empezar a descargar pues un archivo .zip lo que vamos a hacer va a ser coger este archivo .zip y lo vamos a extraer y básicamente vamos a coger esta carpeta llamada SkyGrid y vamos a hacer Windows R aquí ponemos AppData, perfecto, nos vamos a ir a Local, nos vamos a ir a Packages, ¿vale? es importante hacer esto, no sirve ningún otro proceso, ya los he intentado todos nos vamos aquí en la página de Packages, nos vamos a Microsoft.Minecraft.wp que es esta de aquí, ¿vale? Microsoft.Minecraft.wp nos vamos a LocalStates, nos vamos a Games y ahí tenemos Computo Mojang y dentro de aquí lo que vamos a hacer va a ser ir a Maps que sería Minecraft Walls y lo que vamos a hacer va a ser añadir este SkyGrid aquí en esta carpeta yo como ya la tengo puesta, pues lo que voy a hacer va a ser cambiarle el nombre no sé si eso va a afectar en algo, creo que no así que lo ha hecho lo que vamos a hacer va a ser cerrar el Minecraft volver a abrirlo y vamos a ver que ya tendremos un mapa de SkyGrid que no estará abierto y aquí está, aquí está, este mapa no lo ha abierto, como veis este es el que yo tenía antes ya tenemos el SkyGrid descargado simplemente lo abrimos, le decimos que no realice ninguna copia que lo actualizamos y jugamos ya está, carga los recursos y bueno, a mí se me ha abogado como habéis visto básicamente porque le he cambiado el nombre de la carpeta aquí le he cambiado el nombre no hagáis esto, pues porque a la hora de utilizarlo del level name y el level .dat y todo eso identificar la carpeta, pues funciona mal pero básicamente como veis, aquí si tengo el SkyGrid bien agregado y pues como veis, funciona perfectamente, vale básicamente por eso no ha funcionado pero que vaya, como veis, si ponéis la carpeta tal cual con el nombre SkyGrid pues tenéis aquí el mundo y pues nada, hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Ve a ver mi sobreviendo 100 días a este mapa